La manifestación ya está hecho en el mundo espiritual Cuando estás dándole gracias día tras día, día tras día Gracias Dios que sanaste mi hija Gracias Dios que me sanaste mi hijo Gracias Dios que salvaste mi hijo que está drogado Gracias Señor ese mentiroso diablo No puede resistir, te reprendo diablo No vas a poder controlar mi hijo Yo le miro como un hijo de Dios Yo le miro a mi hija sanada en el nombre de Jesucristo por fe ¿Qué estoy haciendo hermano? Fe es creyendo que ya está hecho No le importa si no miras nada pasando Claro a veces son milagros que pasan mediamente Pues no todos reciben ese tipo de milagros Como yo cuando yo me enferme Yo doctores me dijeron que voy a morir Que no era posible por un año Me sentía como me va a morir Mi amigo me dijo Ay hermano te mires enfermo Hermano no me importa si me miro enfermo No me importa si me siento enfermo Pues mi Biblia dice Cuando yo pido a mi padre Él ya contestó ¿Qué estaba haciendo hermano? Estaba poniendo agua Que es la palabra de Dios Sobre la semilla de la fe que tengo en mi corazón En un día Mi esperanza Mi creyendo Un día voy a tener El fe de manifestación Ese día Por fe ya está hecho Pero un día se va a manifestar En ese mundo Como Aram Cuando le dijo a él A que un día va a tener un hijo Sara Él tenía como 90 años Él tenía 100 años Él comenzó a confesar con su boca Yo soy padre De muchos hijos Él estaba confesando Por 25 años Imagínate 25 años Estaba diciendo Yo soy padre de muchos hijos Yo soy padre de muchos hijos Los judeos saben Cuando tú te das un nombre Quiere significar ese nombre algo En ese nombre que Jehová le dio Abraham Abraham Quiere decir padre de muchos hijos The nations Pero la cosa es Imagínate la gente criticándolo Pero no dudó Creyó la palabra de Dios Acuérdate Sin fe Es imposible De agradecer a Dios No dice Ay Dios Ayúdame No Cuando yo estaba enferma Me sentía como Me iba a morir Mi cabeza Quería explotar Sangre Quería salir de mi boca Yo dije El doctor me dijo Que no tenemos Un medio Que podemos ayudarte Yo le dije Si mi Dios Puso la luna Donde está En el sol Dios ya me sanó En la cruz Y yo le doy Gracias a Dios Por fe Dios está sano No me importaba A veces me sentía débil A veces no podía andar A cocinar comida Para yo mismo No tenía la fuerza El diablo El chamunco Viene Ay déjalo Porque no te vas con Dios Ya Y así te es bien Ya se sirven No Me deseo de mi corazón Quería vivir Esa es la cosa Que ustedes están diciendo En tu propio corazón Ustedes quieren ver Tu hija sano Ustedes quieren ver Tu hijo sano Ustedes quieren ver Tu hijo salvo De la droga O tu hija salvo De la droga O la esposa O esposo O puedes tener problemas Con el dinero En el trabajo Necesitas convencer Primero Dale gracias Recibir Que ya Dios contestó Señor yo recibo La sanidad Esa sanidad Que necesitas recibir Recibe la sanidad Que ya está hecho Entonces comienza A decirle tu cuerpo Todos los días Nombre de su Cristo Cuerpo La Biblia dice Que tú estás sano Ya Dios te sanó En la cruz ¿Qué estoy haciendo hermano? ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy hablando De la montaña Como Marcos 11 Versículo 23 Dicile a la montaña Que se va en el mar No dudando En tu corazón En todas las cosas Que ustedes dicen Va a estar hecho La Biblia dice Dios te da vida O muerte Ustedes necesitan Escoger ¿Cuál quieres En tu vida? ¿Quieres cambiar La problema? ¿O quieres Acéptarlo? ¿Quieres vivir En ¿Quieres vivir En la victoria De Dios? ¿O quieres El vencido Del diablo Que te deja Engañar Que no Dios nunca Va a cambiar La problema Nació así Enferma Se va a quedar Así Enferma Ustedes Morir Doctores Déjate De ese diablo Ustedes Ya tienen Es posible Por ellos Que creen Ustedes Tienen El poder En el nombre De su Cristo Para muchos Tienen ese concepto Y si Dios Quiere Hermano Si Él ya pagó El precio En la cruz ¿Qué estás Haciendo Con tu fe? Mucha gente Dice Cuando se mueren Van a estar Adelante De Dios En Dios Dice ¿No sabías Que tú Puedas Andar Sano De ese Pierna Paralizado? Yo pensé Que tú Pusiste Esa enfermedad Arriba A mí Para que yo Prenda Algo No hermanos Dios No te pone Enfermedad Enfermedad Es pecado Ese No es Dios Dice Dios No deja Decir Una persona Que yo Te tento Con pecado Con mal Dios Nunca pone Enfermedad Arriba Sus hijos Especialmente En única vez En un modo Que enfermedad Llega Si estás Viviendo En pecado O si estás Tú mismo Metiéndote En las cosas Que no necesitas Meterte Es a veces Esas cosas Pasan Pero si ustedes Son hijos De Dios Ustedes Tienen derecho De andar En sanidad La sanidad Que ya está Hecho Si un hermano Puede orar Para ustedes Está bien Pero yo Quiero enseñarte A ustedes Que ustedes Puedan hablar Con Dios Ustedes Mismo Ustedes Tienen el mismo Poder Que yo Tengo Que Jesús Tiene El mismo Espíritu Que está En Jesús Está dentro De ustedes Está dentro De mí Claro Hay muchos Ministros Que quieren Que Ah Viene a mí Hermanos Mírame Yo tengo Poder No hermanos Ustedes Tienen poder En el nombre De Jesucristo Ustedes Tienen poder En el nombre De Jesucristo Yo nomás Yo Todo el cuerpo De Jesucristo Tiene el poder En el nombre De Jesucristo Y si ustedes Creen en tu corazón Todo es posible Por ellos Que creen No dice Que necesita Inteligencia No dijo Que necesitas Hablar en inglés O español No dice Que no Necesitas hablar En lenguas No hermano Yo creo Hablando en lenguas Yo hablo en lenguas Todo el tiempo Pero no necesitas Esas cosas Para recibir Un milagro De Dios Es El milagro De Dios Llega Por medio De la fe Que ustedes Tienen Porque la Biblia Dice Dios le dio Cada una Un medida De fe En romanos En Vamos a leer Y dice De la fe Del hombre De que El fe Llega Por medio De la palabra De Dios Nosotros Ya sabemos Que la fe Llega Por medio De la palabra De Dios En romanos 12 Versículo 3 En la última Página Dice Que Dios Le da Todo A toda La gente Cristiana La gente De Dios Todos Tienen Una medida De la fe Entonces Todos Tenemos Fe Pero una Cosa A unas Gentes Que si saben Como actividad La fe De Dios A unos Que están No están No están Actividando Quieren que el pastor Oh el pastor Ora para mí No hermano Nosotros los pastores Su obligación Es enseñarte De ustedes Como andar A la victoria Que ustedes Mismo Necesitan Comunicar Con Dios Que ustedes Mismo Tienen La misma Fe Que ellos Tienen En tu corazón Que ustedes Mismo Necesitan Comenzar Actividad Esa fe Ustedes Mismo Necesitan Comenzar Hablar Con la autoridad En reprender Ese problema Que ustedes Tienen Ustedes Necesitan Cambiar El problema Yo le digo El diablo Quita Esos manos De mi dinero En nombre De su Cristo El por Dios Dice Si yo doy Dios Dios me va a bendecir Que Dios dice Que él va a reprender El diablo Para mí La Biblia dice Padre Que tú vas a abrir Las ventanas Gracias Padre Dios Aleluya Que ya me bendecites Que me estás dando Más trabajo Gracias Dios Que gente Van a mandar Para seguir Predicando Yo creo Gracias en Dios Por fe Yo tengo fe Señor Gracias Muchos dicen Yo no miro nada Yo no voy Por las cosas Que miro O que siento O toco Tocar O prueba Es por medio De la fe Creyendo Que ya recibí No le importa Como las cosas Te miran La siguiente semana Seguimos Vamos a seguir Gracias a Dios Y yo quiero orar Para ustedes Que me están escuchando Nunca aceptaste Jesucristo Más pide Jesús Yo creo Que tú es el Hijo De Dios En que Dios Jehová Te levantó Del muerte El tercer día Yo confeso Con mi boca Entre mi corazón Y yo recibo Mi perdón Que ya existes En la cruz Gracias Jesucristo Perentrándome Corazón Perdóname Todo pecado Señor Padre En el nombre De Jesucristo Lléname De tu Espíritu Santo Gracias Padre En el nombre De Jesucristo Hermanos Hermanas Si estás enfermo O necesitas Algo en tu vida Vamos a cambiarlo Ustedes Pone tus manos Alíbe De tu cuerpo Recibe La sanidad En el nombre De Jesucristo Que ya está Hecho En la cruz En el nombre De Jesucristo Por favor Recibe En el nombre De Jesucristo Hermanos Que están Escuchando Si quieren Mandar Preguntas O quieren Ser parte De ese ministerio Mándame Un email Si quieren Ser parte De mi ministerio Puedes ver Mi website Para que Puedes saber De que estamos Haciendo Quieren ser parte De nosotros Vamos a seguir Para adelante Porque Dios Va a mandar Gente que va A ayudarlos A nosotros Para seguir Para adelante Praticando La palabra De Dios Dios le bendiga Hermanos A la lucha Amen